Yo ya no sé ni quién soy He sufrido tanto, tanto Tanto he sufrido por ti Bien, pues estamos aquí en lo que es la estación ferrocarrilera de Yureco, Hermuizuacán Cuando yo era un jovencito Que me fui para la Ciudad de México O para Guadalajara Este era el punto de salida para cualquiera de las dos ciudades Guadalajara Ciudad de México Y pues aquí No queda nada ya Aquí había un movimiento de gente muy grande Había carros moviendo petacas Había carros moviendo naranjas Que mandaban de otro lado Bajando caballos, subiendo caballos Pasturas Gente que vendía tamaleras Tacos Cafés Camotes Garbanzas Cacahuates Jícamas Era una serie de mercancías que transportaban para otros pueblos y de otros pueblos que transportaban para acá Para la venta Aquí estaba Era el puesto de Don Fernando Agua fresca Cajetas Y la fregada Aquí era un movimiento increíble de gente Todo el día Los tacos de cabeza La tétera Tacos de cabeza Gente llegando Gente yéndose Con belices ¿El tranvía dónde pasaba, Carlos? ¿El tranvía? ¿Aquí no? ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Aquí daba vueltas? ¿Aquí venía del centro? ¿De Yurecuaro o de la plaza? Aquí se venía Aquí daba la puerta Aquí se dejaba Y aquí mismo salías Para Yurecuaro Para el centro Cuando llegaba el tren Me tocaba irme de aquí a Ciudad de México Cuando yo vivía allá en Ciudad de México Y me venía en ese tren Llegaba aquí a las 4 de la mañana Y había que caminar hasta la Riviera Jalisco a pie Y lo mismo a la inversa Y mucha gente con belices Un gran bullicio Hoy es totalmente muerta Esta es la ciudad que se nos fue El pueblo que se nos fue La historia que se fue ya no es de nosotros Que gracias a Dios Nos dio ese gran privilegio De vivir esa época Esa época dorada Donde la tecnología no existía Donde éramos felices Con unos blocos Con unas canicas Comiendo un pedacito de caña Y calzando unos guaraches Con un pantalón roto Comiendo un taco de frijoles En bracitas en el cerro O frío Era la mejor comida que comíamos Y que recuerdo yo haber comido Es que añoro este lugar Lo siento parte mía Parte muerta del pasado Se nos ha ido totalmente Los recuerdos Esta estación Particularmente históricamente También tiene Pues un gran sentido En lo que es la historia de México Ya que En este lugar precisamente Llegó el presidente Álvaro Obregón No recuerdo el año Ni la fecha Pero aquí estuvo Hay fotos históricas De aquella época Pues llegó el presidente A este lugar Pedro Infante Estuvo también En esta ciudad Y varias personas Poetas Músicos Grandes músicos Que ha dado Yureko Yureko A lo Michoacán Y se los estoy ofreciendo Como parte de mi tierra Porque así la siento Porque es solamente un pueblo Partido por la mitad Por el río Lerma Y separado por la política De nuestros políticos Y de nuestra historia Es la cafetería Que en ese tiempo funcionaba Aquí en la estación Esta era ¿Qué barbarito? La sala Esta era la sala de espera De aquel tiempo Cuarto de controles Cuarto de controles Y las bodegas Del almacén Y estas eran Las bodegas Del almacén Las que se ven al fondo Llegaba el express Llegaba el express Llegaban Por aquí Iban unos carritos Largos Que los jalaban Haganle cuenta De caballos De cuatro llantas Pero Para poner la mercancía Arriba Como Como Dalis Pero eso ya se acabó Porque no volveré a amar Ya no quiero sufrimientos No quiero que me lastimen Mejor prefiero soñar Que quiero tanto mi amor Aunque no te tenga más Pero yo sigo esperando A que regrese la noche Para volvernos a amar Pero yo sigo esperando